va a encender a por favor las cámaras ya buenos días mis queridos estudiantes comenzamos este nuevo día viernes con la bendición de papito dios y vamos a comenzar la hora de obra literaria de acuerdo entonces vamos a trabajar por grupos no se olvide de encender sus cámaras y le vamos a y le vamos por favor le vamos a pedir que nos ayuden pero vamos a ver qué tal le va al señor representante del curso no vamos a tomarle eso póngase guapísimo para la grabación porque iba a salir hoy les toca salir a todos porque es trabajo en grupo así que señor representante del curso por favor diga que estoy estoy presente alguna cosa pronunciase listo vamos a escucharle la motivación entonces del señor representante del curso pero fue la anterior clase un aplauso de uñas para el señor representante del curso ya voy pero favorita mismo a ver párense todos por favor compañeros póngase de pie dice a ver vamos póngase de pie vamos a ver bueno me voy a parar pero no se me va a ver mucho porque la cámara está alzada no hay problema no hay no 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 se preocupe señor representante del curso pero nos estiramos arriba para un lado para el otro para adelante para atrás ya empezamos a saltar en cuclillas para levantarnos vamos a mover las manos para que se dejen de la pereza saltando pero tienen que saltar y mover las manos y ahora sí nos abrazamos fuerte bien fuertísimo bien fuertísimo nos decimos que nos queremos que nos amamos somos los mejores hijos de todo el mundo mundial decimos que somos las mejores personas de todo este mundo y que siempre vamos a ser los mejores listo muy bien un aplauso para nicolás muy bien para el señor martínez un aplauso muy fuerte muchas gracias por esa motivación no se olvide por favor de encender su cámara listo chicos antes de avanzar con mi materia eh pues quiero agradecerles chicos por esa por ese espíritu colaborativo que ustedes tienen puesto que perdimos la hora de clase el día lunes entonces como perdimos el como perdimos la hora de clase el día lunes por el feriado entonces agradecerles bastante por el por su colaboración los chicos vamos entonces a dividirnos en grupos si necesito cuatro grupos necesito cuatro grupos por favor para poder trabajar los capítulos de qué libro qué libro estamos leyendo ayúdame mateo burgos la piel de zapa muy bien la piel de zapa porque en este escrito la piel quién es el autor de la piel de zapa pues el autor de la piel de zapa es honore de balsal de acuerdo entonces listo chicos vamos a dividirnos en grupos y no se olvide a quien le toquen la sala uno pues le tocará el capítulo dos a quien le toquen la sala dos le tocará el capítulo tres el tres al capítulo cuatro y a la sala cuatro el capítulo cinco si no se vaya a equivocar de acuerdo y el resto de compañeros que no ingresaron en esta hora que ustedes desde pague me colaboraron pues entonces van a tener que ver el vídeo y de ahí realizar el trabajo que que vamos a hacer nosotros en este momento no listo chicos entonces le voy a dejar a usted estamos 19 y dos dispositivos entonces estamos 18 nos tocaría grupos de cuánto estudiante gabriel de la torre estamos 17 profe ya entonces somos 17 necesitamos cuatro grupos ya cómo nos toca los grupos grupos de cuatro nos toca verdad estas matemáticas chicos es que si un compañero está conectado por dos dispositivos si usted está conectado y también cuentan participantes seríamos 17 es que salió sí salió acaba de salir alguien entraron dos chicos y ahorita se salieron ok listo chicos entonces no se olviden no se olviden chicos entonces qué vamos a hacer no vamos a sacar el resumen de cada capítulo tres palabritas nuevas no se olvide mientras va sacando el resumen vaya apuntando para que sólo le tome la foto y le suba luego al trabajo del iducay sí así de fácil está el trabajo de hoy ya de una vez póngale la fecha póngale grupo número tanto el autor del libro póngale el nombre del libro sí escríbale el capítulo que le tocó y ahí póngale el resumen y después sólo le quedará hacer pues el dibujito para que pueda subir el trabajo sí listo entonces chicos ahora sí vamos entonces nos toca cuatro grupos de 17 de 4 pongámosle ya entonces por favor no se vaya a pelear por los grupos sólo trate de ver que estén completos ya asignar manualmente allá permitir que las personas de las ella ahí está creo ahora entonces ya está permitido por favor si usted ya ve que el grupo está completo por favor busque otro grupo ya espéreme un ratito espéreme un ratito algo sucedió ya cuatro salas diez minutos los tenemos para trabajar ya ahí están cuatro salas puede usted ya ir eligiendo ya le debe haber salido el la asignación listo dylan entonces vamos con el capítulo uno dylan por favor ayúdanos de que se trata este primer capítulo del talismán de la piel de zapato era cerca de un joven de más o menos como 30 años que era infeliz por con su vida y entonces al último pensaba en suicidación ya muy bien dylan ahora sí vamos el talismán capítulo 2 ayúdeme por favor quién va a representar al grupo 2 pero pues nosotros vamos a hablar de cada uno yo voy a decir la primera parte después sigue mata encalada después sigue yana vélez después sigue de la torre vamos a ir dando lo que leímos muy bien nicolás siga por favor el capítulo 2 se trataba de un hombre que se detuvo enfrente de un es como es como un tipo de biblioteca pero de antigüedades y vio algunos artículos que estaban así repartidas por por este lado de ahí pasó 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 una persona pasaba frente de un señor que era un suicida que planeaba suicidarse en esa tienda de ahí viene a continuación mi compañero mató encalada era un anciano viejito que tenía una que era una gorra ya entonces el viejito de estaba viendo también las antigüedades y se quedó viendo una estatua de nuestro señor jesús se quedó contemplándola por un largo tiempo el chico suicida se interesó por él porque se quedó el anciano viéndole mucho tiempo a la estrueta de jesús entonces el señor el viejito se dio cuenta del más del chico y le fue a hablar y le dijo ven voy a contarte una historia a continuación mi compañera bien a ver al chico le interesaba mucho en esa tienda había mucho de joyería y tipo de museo se encontró con el anciano que también tenían como las semejantes como le gustaban lo mismo entonces se entablaron una conversación y que el chico le comenzó a contar que él era un él se quería suicidar justamente en esa tienda entonces el anciano le observó y le preguntó que si tenía como problemas amorosos o deshonra o algún trama familiar y el chico y el chico contestó que no porque 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 no no quería que el anciano como que tratara de buscar los motivos a continuación mi compañero el motivo por el que el chico quería suicidarte era por el problema económico que tenía y el anciano le dijo que él aunque no lo crea podía hacerle rico y ahí se acabó el capítulo muchas gracias al grupo número uno vamos al grupo número dos por favor chicos nosotros dicen siga mateo river el capítulo en sí se trataba sobre un joven que se encontró un viejito este viejito le ofreció una piel de un zorro plateado que decía que esa piel le iba a conceder cualquier deseo que quisiera y uno de esos deseos era tener riquezas de comida mujeres y canciones en sí así gracias gracias mateo siga por favor el siguiente grupo grupo número tres ya el capítulo de nosotros se trataba de que un grupo de jóvenes iban caminando conversando abrazados y que se encontraron a su amigo que estaba sentado por unos días y yo estaba muy preocupado ya que no lo habían visto y le dijeron que vaya con ellos para no les dijeron el motivo y él estaba asustado y no quería ir porque no sabía donde iba y ellos le dijeron que lo explicarían en el camino caminando él vio la tienda por donde se iba a suicidar y se empezó a acordar de todo lo que le había dicho el viejito mientras eso decían que iban a ir donde estaban donde había organizado una fiesta y habían los jóvenes más inteligentes o sea los escritores pintores músicos demás entonces llegaron a su fiesta y vieron que que todo era muy elegante y había mucha comida y fue cuando él se acordó también de que de lo que le había dicho el señor viejito muchas gracias grupo número 3 vamos con el último grupo y el desenlace del capítulo número del talismán listo vamos entonces con el desenlace aquí me toca el grupo número 4 a mí listo continuando la historia de gabriela cuando ya estaban llegando a la fiesta el criado supongo que es como que la persona que limpia y abre una cortina y se encuentran muchos sillones y cojines en donde estaban unas chicas de diferentes rasgos se podría decir y los asistentes avergonzados proceden a ir hacia allá y conversar con ellas porque porque les atraían entonces llegan unos dos señores que se llama rafael y emilio se sentaron en un gran sofá y comenzaron a platicar sobre la no sobre con las mujeres bueno ahí les iban contando sus hazañas lo que ellos hacían y en una cierta parte del capítulo el narrador se siente ofendido ya que habla sobre que sobre bueno se siente ofendido porque una chica creo que como que como se podría decir como que no le prestó mucha atención al narrador y y ya hasta ahí nos quedamos nosotros gracias listo Julian bien entonces con esto hemos terminado lo que se refiere al al tema de la piel de zapa en la parte que nos habla del talismán la primera parte del talismán hemos concluido todo esto del del capítulo del talismán cinco capítulos hemos leído chicos y les agradezco mucho por haberme ayudado este día viernes recuperando la hora que perdimos el día lunes me despido chicos muchas gracias a Alejandro Paredes se lo fue al internet si mi vida si me dijo por favor no se olvidarán si estaba en uno de los grupos Alejandro Paredes está sin internet ahorita me escribieron del representante gracias chicos nos vemos entonces el día lunes gracias